Eso es metodología, tenemos que aplicar la metodología que funcione. Bueno, gracias. Ey, yo no soy pedagogo, eh. Ya, ya. Bueno, nosotros hemos... Pero tenemos un pedagogo aquí. Tenemos una llamada, vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Me habla el profesor Pacheco, ¿cómo están ustedes? Ah, Pacheco, ¿qué hay? Pacheco. Pacheco, Pacheco. Sí, debe ser el tema prioritario en una nación. Sin embargo, sabemos todos que en nuestro país lo prioritario es lo económico, porque es de donde se nutren las fuerzas que controlan el ley político y económico en un Estado o un país. Aunque nosotros hemos dicho y nos enseñaron la escuela, eso es un Estado, pero no es cierto. Nosotros somos un país. Se está cortando. Ve a ver, Jair, si es la conexión. Se fue. Bueno, Pacheco, vuelva a comunicarse. Bueno, Pacheco nos lleva más adelante, que nomás que al 725-0505, para ver, bueno, qué es lo que está pasando. Están saboteando el programa. No, no, no. Es que el sistema de energía puede que esté un poco saturado, porque la educación hoy ya están todos conectados a esta hora y están viendo también a De Mañana. Bueno. Mira, llegó el momento de la entrevista. Tenemos aquí con nosotros. Hay vida después de los 50. A ver si le llega. Le agregamos 10. Hay vida. Bueno, porque ya 50 cualquier muchacho. Se le puede agregar 10. Ay, Dios. Manolo Bonilla. Hay vida después de los 60, dice Manolo Bonilla. Manolo, en su cotidianidad, sé que disfruta vivir cada momento, porque él disfruta así. Hay vida después de los 40 y ya después del Viagra, 10 más de los 50, dice él. Claro, que es una realidad. Entonces, como sociólogo, él tiene en su haber una obra, Calles de la Ciudad y su Historia. Y con él vamos a hablar y lo tiene consigo. Buenos días, Manolo. Un placer tenerte en nuestro espacio de mañana. Y así compartir contigo toda esa vivencia de la cotidianidad y de las calles de San Francisco de Macquarie plasmada en tu libro. Buenos días. Agradecerle a ustedes la invitación que me hacen porque soy un permanente observador del programa de ustedes. Gracias, gracias. Me gusta la actitud dinámica con que se expresan y, sobre todo, la sinceridad con que ustedes dan respuesta. Además, yo siempre he dicho que le agradezco, cuando un programa me invita, yo digo, se atreven a invitarme. Porque hay un programa que tienen el deseo de invitarme, pero con una propuesta que yo no acepto. Y es que yo me desconecte de mi cabeza, del cuerpo donde yo nací. Resulta que este cuerpo creció junto a mi cabeza a rabo de puerca. O sea, que yo soy de barrio. Y al ser de barrio, por más intelectual que la vida me preste para yo crecer, la cabeza siempre va junto conmigo. Entonces, por ir a un programa, no me gustaría desconectar mi cabeza de mi cuerpo. Porque hay intelectuales que nacieron en un sitio y para poder estar en el protocolo, se quitan la cabeza, la colocan en un sitio y dejan el cuerpo donde ellos nacieron. Y donde yo esté, tiene que estar mi cuerpo. Y este es un cuerpo que está hecho en base a rabo de puerca, en base al tigeraje, en base a las malas palabras. Y alguna vez hay el concepto que yo digo, que lo digo con el lenguaje donde nació mi cuerpo. Por eso ven ustedes que el primer saludo comienza con una broma. Que le he ido agregando de hay vida después de los 40. Y le agrego que hay vida después de los 60 a partir de la Viagra. Porque hay hombres que se han hecho hombres. Porque la Viagra le da una manita. Y a última instancia, los resultados es lo que la mujer determina, la juventud de un hombre. Manolo, a propósito del libro que tienes ahí y hacer la referencia de que no queremos que te vayas, sin que al final ya nos hable un poquitico también de lo que tiene que ver con la pedagogía, para la enseñanza, ¿verdad? A propósito de la virtualidad. Pero este libro que tienes aquí, ¿hace qué tiempo lo escribiste? Habla sobre las calles de San Francisco de Macorís, la historia, qué es lo que significan esos nombres, quiénes son esa gente, cuándo escribiste este libro y qué te motivó. Además de que qué hay ahí adentro, qué contenido. Mira, este libro tiene 16 años que yo lo hice sobre las calles de mi pueblo. Como pedagogo, ¿qué es lo que yo soy? Que nunca me he puesto el moto, ni siquiera de comunicador, ni de periodista. Siempre digo, yo soy pedagogo. Sí. Porque a última instancia, el comunicador, el periodista y el pedagogo, los tres tienen objetivos de transmitir ideas para educar. Entonces, a última instancia, el periodista, el comunicador y el pedagogo cumplen objetivos iguales. Algunos desde el punto de vista de las aulas y otros desde el punto de vista de los medios. Pero con esta realidad de la pandemia, la vida se ha puesto, que el pedagogo hace televisión y el comunicador necesariamente tiene que hacer televisión desde su casa. Sí. O sea, que ha dado un giro. Mire, este libro, de mis ocho libros, uno de los libros más leídos, que inclusive la biblioteca municipal me ha premiado en dos ocasiones como el libro más leído. Pero no es porque en sí sea yo el gran intelectual, sino que los estudiantes, buscando una forma fácil, cuando le ponen una práctica que hable de la biografía de un personaje, prefieren irse al libro y ahí copian la biografía del nombre de esa calle, que no deja de ser la biografía de ese personaje. Que vivió o nació en esa calle. No necesariamente, por ejemplo, el caso de Mella. ¿Cómo lo plasmas? El caso de Mella, ellos prefieren buscar la calle Mella, que al buscar la calle Mella, es la biografía de Ramón Matías Mella y Castillo. Que dicho sea de paso, yo soy hoy el que tengo la gloria de estar cerca de un hombre que lo une su sangre a la descendencia de Ramón Matías Mella, que son de las cosas que a mí me duele. Que Ramón Matías Mella vivió aquí en San Francisco Macorís, donde hoy está Cenaza. Él duró ahí, permaneció aproximadamente uno, cuatro, cinco, seis meses, que el tatarabuelo de mi querido hermano Francis Rodríguez, a través de la familia de Vincho Castillo, porque Ramón Matías Mella era sobrino de la tía bisabuela de Manuel María Castillo, que viene siendo un descendiente directo de la familia Vincho Castillo. Así es. Entonces, ahí donde está Cenaza, que es parte de la propuesta que tiene este libro, apenas hay una tarja en bronce que la gente ni siquiera sabe que está ahí, ni tampoco le importa y muy pocas veces lo toca. Una pregunta, Manolo. Inclusive, cada vez que yo paso por ahí, yo toco esa placa de bronce. Y yo siempre la miro. Porque ahí vivió el primer gobernador, Manuel María Castillo Medrano. Sí. El primer gobernador, hijo de Manuel María Castillo Álvarez. Manuel, eh, eh, Manolo. Todo esto está aquí contenido. Pero las calles no tienen el nombre completo. Por ejemplo, tú vas a una calle y dice calle Mella, te dice calle Castillo, te dice calle La Cruz. Ese es algo popular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tan así? Mira, cuando yo hice este libro, el ayuntamiento no estaba tan organizado. Por ejemplo, ahí está la calle José Reyes, creo que veo. Sí, José Reyes. Ahí está la calle José Reyes. La idea de este libro es que los ayuntamientos son la única institución legal que tiene facultad para nombrar la organización y el nombre de las calles. Por eso, inclusive, cada calle es una propuesta que se hace a la sala capitular para poder nominar esa calle y darle característica legal de que esa calle se llama José Reyes. Porque una resolución del ayuntamiento determinó que esa calle se llama José Reyes. Pero hace 16 años que la mayoría de las calles de San Francisco, muchas de ellas no están registradas legalmente, no están acompañadas con una acta. Mira, ahí está la calle. Bienvenido Fuentes Duarte. Bienvenido Fuentes Duarte. Esa calle. Pero es Fuentes. Fuentes, Fuentes. Esas son de la poca calle que tú vas al archivo de la Secretaría del Ayuntamiento y ahí va a encontrar el acta, la fecha, la hora y el día que fue aprobada para que se llamara calle. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido Fuentes Duarte. Esos son, esa parte legal. Pero lo más grande de la aportación de mi humilde, como diría Roberto Santos, de mi humilde aportación. Un saludo a Roberto Santos. De mi humilde aportación está. Es el carácter pedagógico que tiene el libro. Porque con este libro, si se introdujera como un material, como una asignatura, como una asignatura en los cursos de primaria, que será, ahora tiene otro nombre. Social y cívica. La asignatura en los estudiantes dominarían, sería una obligación que un estudiante que llegue a primer de bachillerato, antiguo, octavo curso, tenga el dominio, por lo menos, de la historia de unas 30 calles que debería ser más. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo esta investigación, me encontré una señora que tenía viviendo más de 90 años en la calle Gaspar Hernández. Y yo, por curiosidad de mi investigación, le pregunté, señora, ¿usted sabe por qué se llama esta calle Gaspar Hernández? Dice yo, bueno, yo tengo 90 años que nací aquí, vivo aquí. Eso es lo que ella sabe. Y yo realmente no sé quién es Gaspar Hernández. Y resulta que Gaspar Hernández fue el sacerdote que ayudó a Juan Pablo Duarte a firmar, a consolidar el criterio de independencia. Era un sacerdote peruano, pero tenía una experiencia sobre la necesidad de que los pueblos se levantaran, porque ese sacerdote era un seguidor de Simón Bolívar, y venía con esa influencia, y fue parte de lo que ayudó a reafirmar la importancia de crear una independencia nacional. Y hay algo interesante. Bueno, termina esa parte porque va a dar un dato. Gaspar Hernández insistía con Duarte. El presidente tiene que explicarle a los seguidores que la lucha de independencia, decía Gaspar Hernández, no es un problema racial, no es un rechazo al haitiano como individuo, ni como color. Es una imposición de una invasión a la cual ustedes se organizan para oponerse, no a la presencia de un individuo, sino a la imposición que se estaba sometiendo con la invasión. Estos datos son interesantes porque ahora mismo yo tengo una oposición a la imposición que se nos quiere hacer con la anexión con Haití. Sí, pero yo soy duarteano, y yo insisto en decir que nuestra lucha con la anexión no es un rechazo ni al color ni a la actitud de haitiano. No. Pero para no dispersarnos, este libro es tan interesante que está hecho en orden alfabético. Si ustedes me dicen, por ejemplo, por favor, recuérdenme en qué calle quieren ustedes. Esto es lo que te voy a hacer la pregunta. La Emilio Prudón. No, la Emilio Prudón. Entonces, uno, aquí hay una... En la E. Este libro está con una intención también... Que ahí estamos viendo, a lo que se toma no lo mira, la calle Emilio Prudón de aquí de San Francisco. Ahí está la calle Emilio Prudón. Entonces, aquí está en orden. Vamos a ver los compañeros de trabajo, camarógrafos. Aquí. Entonces, aquí está, por ejemplo, el inglés. Vamos a meter un bolsillo, el brazo cruzado. Emilio, entonces yo tengo que buscar la E. Entonces ahí, A, B, C, D, busco la D. Después de la D viene la E. Y aquí, Emilio Prudón, página 83. Vamos a ver. Entonces, la página 83, me voy a la página 83. Sí, vamos a ir colocando la imagen de la calle. Ahí, busco la página 83 que dice el índice. Y aquí está, nada más y nada menos que Emilio Prudón. ¿Qué pena da esto? Entre las cosas que da pena. Es que la gente te menciona la calle Emilio Prudón y quizás han pasado miles de veces por la calle Emilio Prudón sin reconocer de quién se trata. Señores, ese es el poeta nacional. Emilio Prudón fue quien escribió las letras del himno nacional. Emilio Prudón fue secretario y hasta llegó a ser miembro del Congreso. Llegó a ser abogado, escritor, comerciante, dominaba la contabilidad. Y Emilio Prudón, en medio de todas esas actividades, no dejaba de ser un poeta. De forma tal que Emilio Prudón tuvo el valor literario de escribir uno de los himnos más bellos después de la Marselleza. Y quien le da el toque para que nuestro himno pueda concursar y colocarse dentro de los mejores diez himnos del mundo es precisamente José Reyes. Ahí es que José Reyes, que era extraordinario músico, es quien le pone la música al himno nuestro para que junto a la poesía y a los versos de Emilio Prudón, José Reyes le coloca y por eso estamos después de la Marselleza somos nosotros el segundo himno con mayor sentido de himno y mayor definición de lo que es un himno. Yo te felicito porque eleva la patria, eleva el espíritu y no hay gente que se mueva una pierna aún estando parado cuando escucha nuestro himno nacional. Además, nuestro himno es un poema completo. Lo que pasa es que Trujillo, que fue uno con todos los defectos de la bolita del mundo, que Trujillo fue uno de los que insistió en que el himno nacional se declarara, se declarara el himno nacional. Lo único que él luego, por problemas de seguridad de los militares que lo protegían, entendían que el himno completo en la posición vertical y solemne que hay que escuchar el himno, se redujera algunas estrofas y no se cantara el himno completo porque producía una inseguridad, la permanencia en esa actitud militar con que se abre. La calle Eugenio María de Hostos. Que aquí es Hostos, aquí dice Hostos, calle Hostos. En contenido, recientemente celebrábamos el onomástico de Eugenio María de Hostos. ¿Cómo aparece en tu libro y qué vida ha tenido la calle Hostos para San Francisco de Macorís en tu haber de pueblo y de barrio? Mira, lo que da pena es que nadie dice la calle Eugenio María de Hostos, sino que la gente dice la calle Hostos. Inclusive le quita la S. Y el nombre correcto, que por eso me hace sentir bien que me cite a Eugenio María de Hostos, porque él se llamaba Eugenio María de Hostos Bonilla. O sea que orgullosamente ahí sí cabe un bello lambonismo de decir, mi primo Eugenio María de Hostos, un bello lambonismo, porque hay diferentes tipos de lambonismo. Hay lambonismo rastrero y hay lambonismo que le da dignidad a la persona. Porque si usted ha apellido Duarte y quiere llamarle primo a Duarte, entonces es un lambonismo con honestidad, con chulería. Y hay un lambonismo de oportunismo y es que todo el que es de apellido Balaguer, en la época de Balaguer, quería llamarse Balaguer. Sí. O sea que hay ese tipo de cosas. Manolo, nos queda poco tiempo, pero hay una propuesta que tenemos entendido, usted tiene y que le ha hecho el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y que no le ha hecho caso. ¿Cuál es la propuesta? Me da pena, y lo digo así, que este libro, al principio yo solicité ayuda. El término no es correcto de ayuda, porque los libros, cuando alguien lo apoya, no ayuda, sino que es una actitud solidaria, con un instrumento creativo de una persona que lo ha hecho. Pues yo le solicité que el Ayuntamiento reconociera que dentro de los elementos legales, la única institución que tiene facultad para poner nombre son los ayuntamientos. Por tanto, le pedí al Ayuntamiento que compartiéramos los gastos de imprenta para añadir las nuevas calles, que hay más de 30. Por ejemplo, yo no tengo contemplado aquí el doctor Luis Baez del Rosario. Ni los hermanos Martínez. Ni los hermanos Martínez. O sea que no está contemplado ahí, porque no estaban vivos. Una preguntita. ¿Estás consciente de que la libertad tiene varios nombres? Por una, yo digo que fue un error de la sala capitular. No, no hay error desde el punto de vista de la historia. La calle Libertad se llama así. No, no, la calle Libertad no. Hoy día, la venida Libertad posee Juan Bosch en uno de sus tramos. ¿Dónde? Es después de la Salcedo, hacia allá. Pero esa parte, yo la tenemos que discutir jurídicamente, porque ya lo habíamos advertido, que eso traería consigo una confusión. Qué bueno que tú traes el tema y que debes de ayudar, o debemos de ayudar, a que el Consejo de Regidores reorganice la ciudad, porque ya ha crecido exponencialmente. Éramos 43 barrios, ahora son cientos de... No, lo que da pena, Francis. Ahí va la propuesta suya. Y hay una cuestión, y es que cuando yo hice el libro, todavía existe un caos, que es la inquietud de ustedes. Y es que aquí hay sitios donde hay calles que tienen el nombre cinco veces de Milton Dilonet. Aquí hay calles que tienen cinco veces el nombre de Francisco Alberto Camaño. Aquí hay calles que, por hacer ajuste, la misma calle que la inquietud que me dice ahora, por ejemplo, la Fran Grullón, hay una parte que se llama la misma calle Fran Grullón, hay una parte que se llama Manolo Tavares Justo, hay una parte que... Ya esa parte de Manolo Tavares Justo, la salida en agua, frente al estadio. Entonces, ahí hay una situación que hay que tratar de resolverla, inclusive... Edito Cunha es la que continúa hacia la avenida de los... Hay una calle que tiene tres nombres. Ustedes ven de los bomberos hasta la rotonda. Esa calle está dividida en tres nombres. Entre eso está el papá, el abuelo de Johnny Peralta, don Niño Peralta. Y después se llama calle 5. Se nos acaba el tiempo, Manolo, la propuesta. Y la calle Libertad, ahí realmente se violó un valor histórico. La calle Libertad tiene su valor histórico muy significativo para el pueblo de San Francisco. Esa calle venía siendo la parte final del San Francisco Norte. La parte final. Hubo una disposición de parte de Trujillo, cuando se da la pandemia de lo que se conocía, que suena feo, pero que no tiene nada de malo, la gonorrea, tomaron la determinación de retirar fuera de la ciudad los cabaret. Los cabaret, en ese entonces, era una característica que era visitado por hombre bueno y por hombre malo, por decente y no decente, porque era el único sitio donde una juventud podía pasarse una noche tomándose uno trago. Por eso fue que se llenó la hosto de negocio. Entonces, la calle Libertad viene, trae su nombre, porque como retiraron que los cabaret de cuero fueran de ahí para allá, de prostitutas fueran de ahí para allá. Ah, carajo, por eso que era la hosta ballena de... Por eso la libertad se le puso, la libertad desde el punto de vista, aquí está la libertad para tomar. La libertad, ahí no tiene que ver el concepto libertad con el concepto estoico. Manolo, Manolo, tu propuesta, no te puedes ir sin la propuesta que tú tienes con relación al libro y al municipio. Permítame hacer esto, y es que yo hice dos propuestas. Le hice una a la sala capitular cuando estaba Alex Díaz, pero yo entiendo que el esfuerzo de formación que Alex Díaz ha hecho es sumamente alto, pero en el fondo le faltan muchas horas de lectura para ponerse a unos niveles de ser colocado llamado profesional. O sea que realmente lo entendí. Cada día le falta un esfuerzo. Le falta como aproximadamente unos 50 años, tendría que nacer tres veces. Y te digo esto con responsabilidad, porque cuando yo solicito al ayuntamiento que en ese momento ya no estaba mi amigo, sí intelectual, Francis, la respuesta que me dio el ayuntamiento es que no podía ayudarme. Y esa frase fue capaz de repetírmela entrando aquí, porque así como todo un personaje que él se siente, que cuando entra a trabajar aquí, él no saluda ni ve para los lados. Y yo me atreví a preguntarle por primera vez en 10 años, porque realmente no hay posibilidades de uno comunicarse con ese señor que no te falte respeto, porque nunca se te para de frente para darte una respuesta, sino que él sigue de espalda. Y así de espalda le pregunté, Alex, le mandé una comunicación, llegaste a leerla. Y él, siguiendo de espalda con una actitud de irrespeto a un escritor que por primera vez me llamo escritor, no me gusta ponerme ese nombre, sin responderme me dijo, el próximo año yo te ayude. Y yo le respondí con una respuesta de barrio. donde nació mi cuerpo, donde creció mi cabeza, donde yo aprendí que hay verdades que solamente tienen sentido si se dicen con el valor que lo decimos nosotros en nuestro barrio. Y le dije, come mierda, no te estoy pidiendo que me ayude. Te estoy diciendo que quiero colaborar con el ayuntamiento. Pero, como es un señor que usa sus orejas. Todavía no sabemos qué le pediste, qué tú le solicitabas al ayuntamiento en esa comunicación. Al ayuntamiento, que el 50% del costo de la imprenta ellos la pusieran y el otro 50% me permitieran a mí vender el otro 50% para completar el costo del libro sin pensar en el beneficio que debe recibir el escritor por hacer el trabajo. Pero no obstante eso, le mandé una carta a Siquio, la segunda carta después que Ale sale. Y a esta altura del juego, le llaman dos veces, le mandé la carta repetida a Siquio NG. Pero hay que entender que Siquio ha ocupado mucho tiempo con algo tan sano como son los gallos. Y no le ha dado tiempo de leerlo. Muchas gracias, Manolo. ¿Dónde se puede conseguir ese libro? Porque Siquio está iniciando un año que ni le han aprobado el presupuesto. Manolo, ¿dónde se puede conseguir ese ejemplar? Lo que vamos a hacer con este ejemplar que me llaman todas las noches. Yo me comprometo a ser colaborador contigo para poder canalizar ante el ayuntamiento. Porque yo creo que el ayuntamiento tiene que comprometer eso. Lo que vamos a hacer con este libro, porque me llaman diario, a mí me llaman diario. El libro se me agotó. Lo que vamos a hacer es que en Copicentro hay una publicidad gratis. El libro, usted por 300 pesos solo fotocopia. Ok. Este libro debería estar en la casa de cada hogar. Pero debe hacerse la edición de reformación. Y lamento, llamé a Cito Gavín, lamento que la ADP debería, la ADP, ser parte de fomentar, de fomentar este libro como instrumento de un material didáctico. Claro. Pero como dice Roberto Santos, no hay cosa más analfabeta que un dirigente de la ADP. ¡Ande diablo! Pedagógicamente. Pero Manolo no le funda a todo el mundo. Muchas gracias, Manolo, en tu visita, que nos ha dejado verdaderamente el libro. Lo que pasa es una cosa, hermano mío. ¡Ay, Dios! Yo no pido excusa, sino que le digo a la gente que la frase no es mía. Tengo que ser honesto. La frase es de Galeano. Donde creció mi cuerpo, debe estar mi cabeza. Y este cuerpo creció donde nacen los plebes, donde nacen los carajos, donde nacen los tirapeos. Los chopos. Y donde yo esté, y por más delicado que sea el sitio, lamentablemente, dice Galeano, no voy a desconectar mi cabeza, donde creció mi cuerpo. ¡Ay, está bueno! Gracias, Manolo. Dios mío, pero este hombre no ha puesto... Una basura que trajo este hombre para acá. Es la mañana, pero yo creo que sí. Pero vamos a promover la segunda edición de ese libro. Tenemos que hacerlo, porque creo que el ayuntamiento, a través del 4%, tiene unos fondos que precisamente es para educación y género, que debe ser utilizado no para pagar nómina ni nominilla, porque eso está prohibido, sino para invertirlo en obras como esta, que va a ayudar a traer consigo una didáctica interesante, sobre todo por el aporte, como decía Manolo. Mira, Manolo, lo importante de este programa hoy es que tu libro se describe como un libro de texto para fines de investigación constante. Didáctica. Y óyeme una cosa, que hoy día con el tamaño que tiene la ciudad y que nosotros hemos ido utilizando nombres y le hemos dado principalía a nombres que quizás no tienen todavía el aval y el bagaje para que un pueblo lo asuma por ley como un nombre que debe llevar una calle, porque aquí hay muchos nombres también que hay que sacarlos de su mezclatura. No, pero déme un chance que yo les pido 30 segundos. No, ya tú me cogiste la parte que me corresponde a mí. Hace rápido y te lo estoy entregando. 30 segundos. La cuestión es lo siguiente. Este libro debe estar acompañado con una oficina de efebré y de patria para que alguien se quede responsable de que cuando cumpla año Emilio Prudón, José Reyes, Cristino Seno... Bueno, te voy a decir algo. Como que alguien se encargue... El Departamento de Tránsito debiera tener este libro para tomar información y dar información a investigación, pero sobre todo que hay una oficina de cultura interna que a la vez ha hecho la de ser coparte de efemérides patria en los eventos que hemos tenido. Cuando empezó aquella ocasión por disposición del doctor Leónel Fernández, el inicio del mes de la patria, que en el gobierno pasado se fue cayendo, cayendo, cayendo. No sé qué va a pasar con la gobernación local si van a hacer los actos patrios, porque no he escuchado nada. Es decir, que la gobernación tiene efemérides patria y el ayuntamiento tiene la coparte con el Departamento de Cultura. Pero lo importante también de este libro es que cada calle, como nosotros no tenemos malecón, ni tenemos un monumento como el de Santiago, el de la restauración, ¿Qué bonito fuera que comenzaran a hacerse estatua o busto de cada calle? En cada esquina, el nombre o el busto. ¿Sabes una cosa, Manolo? Y podríamos convertirnos como en unas ciudades que hay en Francia, que el turismo de esa ciudad es que todas las calles tienen una estatua. Pues mira, tú sabes una cosa y lo quiero traer de nueva vez. Es que en mi condición de regidor y para una ocasión del 14 de junio, los mártires tenían su calle, que era desde la Dubergé hasta el límite urbano, en el cruce de Mirabel, que era la entrada y salida de San Francisco de Macorí en la zona sur, o lo que llamamos salida a Santo Domingo. Y yo decía que fue mutado en la memoria a los mártires que reposan sus nombres en la definge que está justamente en el Parque de los Mártires y donde está el brazo del trabajo y del hombre del cacao en la ciudad de Raya, debía de restablecerse la avenida Los Mártires hasta el límite urbano del cruce de Mirabel. Y que a partir de ahí, que es el límite distrital con el distrito municipal Antonio Guzmán Fernández, se llamara Antonio Guzmán Fernández. Desde ahí, en razón de que fue Antonio Guzmán Fernández quien propició ese proyecto aguayo hasta el límite distrital con Zenoví que está más o menos cercano a la bomba de Zenoví. No, para reforzarte, hay muchas cosas que no hay que entrar en discusión porque no hay juicio de valor, sino que hay juicio histórico. Lo que plantea no hay discusión de valor, sino hay histórico. Por ejemplo, yo siempre fui opuesto a que a Salcedo se le cambiara el nombre por la Sermana Mirabal. Cuidado, que no es que quiero decir opuesto a la Sermana Mirabal, sino que Manolo Tavares Justo decía que se oponía a que los nombres de las muchachas se utilizaran para nombrar cosas porque su lucha no era para que le pusieran nombre a las cosas. Y fue un sacrificio histórico de que Salcedo se le cambiara el nombre cuando ya Salcedo era dueña de la historia. O sea que hay muchos temas. Qué pena que quizás llegue tarde. Y espero que rompimos. Vamos a invitar de esa más un panela. Y yo espero que usted se atreva decirle que correspondía hace rato, más de 20 minutos, un corte y donde yo venía con mi tema y lo hemos hecho completo hasta el final con tu participación. Gracias a ti. Esperamos volverte a tener. Vamos a ampliar esta esta base histórica y filosófica del barrio adentro y del desarropado como tú le llamas y traerte el pollo la próxima vez porque el pellezqueo. Y además ¿Cómo es? El pellezqueo. Y hay personaje que deberíamos nosotros robárnoslo total como es Villofrometa. Bueno. Villofrometa nace en Santo Domingo pero él apenas ven a los a los cinco años. Entonces Villofrometa donde se hace músico de verdad es a través de las enseñanzas de Don Fello Pimentel y habría que preguntarse ¿Hay calle que se llame Don Fello Pimentel? No. Hay un salón de conferencia que se llame el hombre que fue capaz de poner a sonar con ese capacidad musical de Félix del Rosario como lo logró hacer Fello Pimentel con Fello de Rosario compañero El salón del Manuel Simó El salón del Club Esperanza no tiene nombre y nosotros en la sala capitular pudimos llevar al primer sociólogo dominicano Pedro Francisco Bonó la sala capitular tiene el nombre del salón de Pedro Francisco Bonó porque fue regidor aquí Bueno, gracias Manolo y muchas gracias Dios mío que pena a todas le quiero dejar un mensaje solamente le quiero dejar un mensaje de Pedro Francisco Bonó ay Dios mío los macorizanos la historia no va a castigar ay Dios mío porque no le hemos dado la altura de lo que representa Pedro Francisco Bonó desde el punto de vista que hasta los limpiabotas deberían dominar la vida de Pedro Francisco Bonó El Montero Un saludo a don Roberto Santos que de él recibiéramos aquel seminario y de ahí surgió el nombre de Pedro Francisco Bonó nombrado en la sala de mañana